¿Qué es el laboratorio clínico y fisioterapia y quinesiología? Llegamos a la posesión de estas dos autoridades en las dos menciones que tenemos, que es laboratorio clínico y fisioterapia y quinesiología. Lamentablemente no hemos podido consolidar la jefatura de mención de bioimagenología debido a que la candidata, por razones personales, ha declinado su postulación. Sin embargo, vamos a ver que esto se pueda formar otro comité electoral y se haga otro proceso eleccionario para cumplir con aquel. Son profesionales que se han destacado y estoy seguro que aquello lo van a demostrar en su trabajo y van a continuar con todo lo que se ha ido realizando. Hoy asumo este nuevo reto que es ser jefe de mención de fisioterapia y quinesiología con el bien de trabajar por la comunidad estudiantil. Una de nuestras metas muy grandes en este nuevo reto es continuar con el proceso de acreditación de la carrera de tecnología médica y dentro de esta está la parte de fisioterapia y quinesiología. Fortalecer nuestros gabinetes, que es el gabinete de fisioterapia que tenemos en la planta baja. Fortalecer lo que es nuestro Instituto de Neurodesarrollo Infantil para poder trabajar con la comunidad de pediatría. También es uno de nuestros grandes retos. Y posteriormente ir planificando otros institutos de investigación que requieren la mención como tal. Feliz de poder emprender un nuevo reto para poder en práctica todos los objetivos trazados que en este tiempo han ido cambiando. Nuestro primer reto va a ser establecer el pronto regreso a las clases prácticas en cuanto se refiere al laboratorio clínico. Porque nuestra carrera, nuestra mención es netamente práctica, entonces por eso vamos a impulsar de que se hagan las prácticas. Y también continuar con el proceso de autoevaluación y acreditación, que también es uno de los deseos y anhelos de nuestra carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!